¡Suscríbete al canal! 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 control está loco mira eso hasta con la seguridad se está metiendo tienen que aguantarlo entre 10 la seguridad no pueden detenerlo casi está con esta furia incontenible no se quiere quedar no se lo quieren llevar no se dejan oye palabras fuertes que lo dejen quieto que están haciendo su trabajo no 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 Gracias por ver el video.